Hoy van a estar todo el día conmigo. Un día conmigo. Hoy un día conmigo. Un día conmigo en la Reina del Sur. Un día normal de formación de la Reina del Sur 3. Ven con mis amigos. ¿Puedo desvelar algo? Aquí nos hacen carnitos. Nos estaremos viendo por aquí. Y esa es su verdad. Hola, soy Thiago Correa. Estamos aquí, ya llegando al camper. Y van a estar conmigo todo el día. Así que debo ir mostrando lo que es mi día a día. En un día normal de formación de la Reina del Sur 3. Lo primero que nos hace es llegar a nuestro campo. Con nuestra jugli. Que me recibe amablemente. Y ya me empieza con el látigo. ¿Qué hace mi hermano? ¿Qué hace mi hermano? Tocó hoy traerme el desayunito. Un abocado toast. Entonces uno llega, deja sus cositas. Y esta vez me toca viajar. De regreso a Bogotá apenas termine mi llamada. Entonces traje mi maletota. Y ya lo rico es que uno tiene aquí sus agüitas. El equipo de catering que es lo máximo que tiene mis frutitas. Que yo soy súper fan de las frutas. Y ahora nos vamos a maquillaje. ¿Llegó la alegría al hogar? ¿Cómo estás? Muy bien. En mi mejor momento. Hola. ¿Y ese que tienes aquí? ¿Qué? ¿Dónde está? Está allá. Ah, y pensé que eran como los pulmones. ¿Ese es eso o no? No, son unas alitas. ¿Parecen más alitas de pollo que alitas de dólar? ¿Y ese look? ¿Te gusta? Pues, ¿qué te digo? Oye, mira, tú... Si me preguntas... ¿Tú también siempre...? Siempre andas con unas cosas así, como sueltas y... Perfectamente podría ser de tu marca. Pero totalmente me gusta, pero para mí... ¿Y para mí no? No sé si me veas mejor a mí. ¿Lo vas a quitar? No. Ah, yo dije que no me veo tan mal. Es que está, está muy... Y aquí nos hacen carnitos. Generalmente me quedo dormido. Pero hoy no, porque... Sí, generalmente te asustas. Pero a mí no. ¡Bah! Bueno, te dicen. ¡Ah! 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 Bueno, Germán, Germán. A mí me madrede. ¿Quieren? ¿A ti? Porque me quieren perjudicar. Pero no lo van a lograr. Sale victorioso. No, 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 no. Este es nuestro primer contacto siempre con... con un día de producción. La gente de maquillaje, pelos y nuestra Juli que nos recibe. ¿Sí? ¿Segura? Sí, te acerco un café. ¿Tienes? ¿Sí? Sí. Yo lo máximo después de la presento con cámara cuando llegue con el café. Es una hermosura y nos regalonea con la comida, con los cafés. Y yo como soy adicto al café y a comer, pues está todo el día ahí teniendo la comida. Bueno, gracias. Por amor. Y listo. Gracias. ¿Está muy señor? Amores. Amores. Amor. Amores. Gracias. Entonces después, pues uno regresa y así nos vamos. Y uno regresa al campo otra vez y generalmente ya está la ropa lista para que uno se avista, lo cual no es el caso esta vez. Les gané, les gané en tiempo a los de vestuario. Y miren, ahí que ya me vienen a regañar. Ahí viene quién. Amor, ya te tenés de cambio, te lo están terminando de secar. Porque el señor duró esta noche en el río. De él estamos terminando de secar. Ah, me estás culpando a mí. Sí, te estoy culpando a ti. Me estás culpando a mí. Me regañan, sin razón. Que se ponga la ropa empapada de como se fue en el río anoche. Están diciendo que es culpa mía que no esté en el vestuario. Por irte en la lanchita al base camp. Sí, bebé, ya te llamo. ¿Te dijo? Por irme en la lanchita al base camp. Pero hay diferentes tipos de movilización. Está la lanchita y está el coche. Me ordené el coche. No, y no llegas ensopado en agua. Y tómala, tómala. Está seco, mi amor, porque yo te tenía otra mudra. ¿Ah, viste? ¿Y las gotas? Entonces no es culpa. Tu novia te cuida. ¿Las gotas te ocultas? ¿Todo te o grabado? Tengo una novia aquí. Yo soy la ex. Desde la temporada pasada. Y esta es mi ex, pero es mi ex de baile. Ya no me ha regalado ningún baile esta vez. Pandemia. Al set. ¿Por qué vinimos? Vamos al set. Un cafecito. Todos aquellos que estén mirando esto, si quieren hacerme feliz, mándenme café. Sí, señor. Hola, chicas. Hola, gracias. Muy bien ustedes. Pongan los cámaros. Pero pónganse unos shorts, unos mínimos. Pongan, pongan, pongan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es solo yo? Movimiento. Basecamp hacia locación. Se viene bueno. Otra escena del capítulo 3 también. Estamos ya cerrando los primeros capítulos, lo cual nos tiene súper contentos a todos. Las chicas de maquillaje. Los chiques. Los chiques de maquillaje que hicieron un súper trabajo, miren. Dicen, aquí hay una prótesis. Qué labores. Son muy buenos. Estamos listos para la primera escena del día. Siempre las escenas de coches son así. A mí me encantan porque es como lo que uno siempre soñaba cuando chiquito, cuando le gustaba este película y eso. Y son emocionantes por eso. Hay poco margen de error. Nos vamos todos juntitos y apretados. Nos sienten realmente... ¿No se fue a Dimitri? Hice cosa del backtake. El backstage que a mí me gusta mucho. Backtake. ¿Qué es que estemos todos apretaditos? Dentro de un coche uno se siente equipo, uno se siente haciendo ahí lo que nos gusta, el arte, ayudándonos, apoyándonos en la escena. ¿Y ahora está en el uno? Sí. Sí, yo no. Vale, vale. Esconden en los lugares que uno menos en la gente. El rollo de ustedes es que cuando van en el coche y pasa algo, son los primeros en desantar. Como van atentos a estas perillas, ustedes no se pueden afirmar de nada. No, guay. Así que nos vamos con nuestra primera escena de coche, que hoy casi todo es coche, así que vamos a estar aquí adentro de este jet. Nos vemos pronto. No los había visto. Es que a mí me tranquiliza muchísimo el hacer cosas manuales mientras, bueno, en general en mi casa y cuando grabo lo mismo. Entonces, siempre aprovecho así los tiempos libres para hacer algunas cositas. Siempre me ha gustado diseñar ropa. Entonces, por ejemplo, esta chamarra es un regalo para mi novia, que ella vio una mía que yo me había hecho hace un tiempo y le gustó. Entonces, la estoy haciendo. Y así me sirve como para relajar el día y entre las sesiones voy pintando, regreso sin apuro y aprovecho el tiempo. Entrevente paro, estudio, leo. Pero así me entretengo. Para chamarras, por favor, métanse a Instagram y sigan mi perfil. Diego Rodrigo Correa en Instagram. Bueno, no cachorro. Estamos mirando la última secuencia del día con grandes compañeros como Bebe Reposite. Uy, yo no sé de qué están hablando, pero sí, bueno, claro, por supuesto, yo creo que... ¿Están hablando de esta escena, sí? Estamos hablando de esta escena, pero... ¿Esta escena estamos hablando? ¿Cuál es la escena? Es una escena muy importante para el personaje mío de Pablo Zendero. Pablo Zendero. Es medio... Es americano, mexicano... Un sufre de afasia. Ya, se nos acaba el día. Vamos a ver si alcanzo a viajar a Bogotá, pero si no, baila. Justo el tiempo, milimétricamente, porque nos vamos a Bogotá, luego Miami. Así que me cambio, cierro la puerta y van a ver que en un segundo salgo. Listo. Un microsegundo de cambio de ropa, maleta, y vámonos. Pues, bueno, estamos listos, nos vemos de viaje a Bogotá, de regreso a casa y de ahí a Miami a opinarnos. Adiós. Así que, a no perderse, La Reina del Sur 3 por Telemundo. Chao. Pues, si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya. ¡Gracias!